360 Round Magazine, yo soy Bahía y bueno, primero quiero invitarlos a que vengan aquí a Corfarias al stand de Nemocon y se empapen un poquito de toda la parte de las minas de sal de todos sus paisajes, de su clima, de su flora y de su fauna para que se toquen para ir por supuesto a Nemocon y por otro lado, bueno, nada que estén con nosotros súper conectados, nuestras redes son arroba Bahía Musical Instagram, arroba Bahía Musical Twitter y Bahía Musical nuestro Facebook estén pendientes con nuestra música que viene nueva salsa besos, chao